Cierto, está trascendiendo también una confirmación en el sentido de que, en efecto, Ismael Elmayo Zambada se encuentra bajo resguardo de las autoridades, pero la otra persona, al parecer, no es el hijo del Chapo Guzmán. Insisto, la información es confusa y fluye a cuenta gotas. También saludo con mucho gusto a Eduardo Guerrero. Él es consultor en Seguridad Pública y socio fundador de Lantia Consultores. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Oscar? Mucho gusto saludarte. Repetiría la pregunta, ¿por qué considerarías tú que en este momento el mayo habría considerado entregarse a las autoridades? Mira, hay varios factores. Yo creo que el mayo ya, desde hace tiempo, viene cargando con las consecuencias de una diabetes aguda, que te va debilitando, que te va generando muchos problemas de salud. Yo creo que, sin duda, ese fue un factor importante. Un segundo factor es que, seguramente, ya la persecución a la que ha sido objeto el mayo, desde hace varios años, con el esfuerzo conjunto entre los gobiernos de México y Estados Unidos, seguro ya lo tenían, digamos, muy cerca, ya estaba próximo a ser detenido. Sentía ya la amenaza muy inmediata. Y entonces aquí yo creo que él posiblemente se fue a atenderse sus problemas de salud. Quizás también fue a despedirse de su hijo, el mayo gordo, como le dicen, que lo liberaron bajo caución de una cárcel de Estados Unidos. Dos, posiblemente quería verlo y quería saludarlo y despedirse. Y después se entregó, ¿no? O fue detenido, ¿no? Todavía no sabemos con claridad. Las dos son, digamos, opciones probables, ¿no? Hay razones por las cuales él también se quisiera entregar. Posiblemente negoció su entrega, ¿no? Para que justamente lo dejaran ver a su hijo y lo pudieran tratar médicamente de sus problemas. Y la otra es que le haya apostado a que no lo iban a detectar y pues haya hecho este viaje con la idea de simplemente ser atendido y ver a su hijo. Eso no sabemos, ¿no? Pero yo creo que, dada la experiencia del mayo zambada, él muy probablemente estaba consciente de que lo iban a detener y yo creo que él prefirió el trato, digamos, de la policía y de las instituciones de justicia de Estados Unidos al trato de la policía y de las instituciones de justicia mexicanas, ¿no? Y pues eso es obvio, ¿por qué, no? Allá, con todo lo contundente y duro que es el sistema, pues al menos tienes mayor garantía de continuar vivo en el proceso, ¿no? Aquí yo creo que los riesgos de maltrato, incluso de muerte, son mayores con figuras tan importantes como esta, ¿no? Bueno, en términos, digamos, más generales de una perspectiva global de cómo estaba actuando el cártel de Sinaloa, pues es un cártel que hace ya unos pocos años sufrió una exisión después del famoso Juliacanazo en 2019, se incindió el ala de los chapitos y el ala de los zambadas. Esto, digamos, impidió que el cártel de Sinaloa luchara de manera unificada en varias regiones del país contra el cártel de Jalisco, que es su acérrimo enemigo, y cobró mucho vigor en este cártel la exportación de fentanilo a Estados Unidos, sobre todo en los últimos años, y esa fue la razón por la cual Estados Unidos intensificó la búsqueda y el arresto de los líderes de ambas cúpulas, tanto de la familia zambada como de la familia Guzmán, y seguramente ya los tenían en la mira y ya estaban próximos a ser detenidos, ¿no? El cártel de Sinaloa es un cártel muy viejo, es un cártel que negocia con las autoridades políticas antes de hacer la guerra, en contraste con el cártel Jalisco, que es mucho más agresivo, y libra actualmente 10 guerras contra 10 organizaciones en distintas partes del país, lo cual es muy contrastante con el cártel Jalisco, que está librando ahorita guerra contra 53 organizaciones en varios puntos del país, de manera que Sinaloa, digamos, genera mucho menos violencia que la que genera cártel Jalisco, ¿no? Y bueno, también recientemente dos brazos armados, tanto de los Guzmán como de los Zambada, que son los rusos que trabajan para los Zambada y los ninis que trabajan para los Guzmán, sabemos que pactaron en diciembre pasado para trabajar más colaborativamente, dejar de pelear y debilitarse, y poder enfrentar mejor los desafíos externos, incluida esta persecución de las autoridades de Estados Unidos y México, ¿no? El sucesor del Mayo es muy posible que sea su hijo, el Mayo Flaco. Los hijos del Mayo tienen unos curiosos apodos. Uno es el Mayo Gordo, que fue detenido en Estados Unidos y lo liberaron hace poco. Testigo en el juicio contra el Chapo. Exacto, ¿no? El Mayo Gordo, su nombre real es Ismael Zambada Imperial, y el Mayo Flaco es Ismael Zambada Sikairos. Ahorita el que se está perfilando para ser el próximo líder de esta coalición de los Zambada es el Mayo Flaco, que probablemente tuvo algo que ver con la reciente ejecución de un sobrino de Ismael Zambada, que es el Cheyo Antraxo, el Iseo Imperial, que tenía una relación muy cercana con el Mayo Gordo, ¿no? Antes de que encarcelaran al Mayo Gordo, todo hacía pensar que él iba a ser el sucesor del Mayo, papá, pero después de su detención, su fuerza, digamos, disminuyó mucho, y quien cobró liderazgo y fortaleza fue el Mayo Flaco, ¿no? Que parece que va a ser el próximo líder. Hay otro personaje que se llama Sergio Valenzuela, el Quillo, que también es muy cercano a Ismael Zambada, también podría ser el sucesor, aunque en estos casos lo determinante es este parentesco, y yo diría que más bien será el Mayo Flaco. Eduardo, ¿qué significa para el propio cártel de Sinaloa la captura o entrega del Mayo? Mucho se ha hablado de que los cárteles operan como una verdadera empresa, en donde efectivamente, como ya lo mencionas, pues se tiene listo, la cabeza cae y de inmediato aparece una nueva. Sin embargo, ¿qué representaría esta detención o entrega para el cártel de Sinaloa? Pero también, ¿qué significaría para sus rivales, los rivales de este cártel, uno de los más importantes y poderosos de nuestro país? Mira, yo creo que no va a haber mayor inestabilidad en el cártel. Yo creo que esta sucesión, de hecho, ya tuvo lugar, porque el Mayo ya llevaba varios meses sin estar a cargo de la conducción de la organización. Como te digo, estábamos ya muy enfermos y retirados de la operación de los Zambada y del cártel de Sinaloa. Yo creo que una implicación importante de esta detención o entrega es política y tiene que ver con el gobierno actual de Estados Unidos. Yo creo que Biden, Kamala Harris, van a mostrar esta detención como un logro de su administración, como una muestra de la eficacia del combate al crimen organizado transnacional que está, digamos, operando en México. Y posiblemente esto pueda, digamos, contrarrestar algo del discurso de Trump que ha puesto tanto a México como a Estados Unidos, como dos naciones y dos gobiernos incompetentes en su lucha contra el crimen organizado. Él está un poco diciendo que él va a llegar a poner orden y que con él va a haber un debilitamiento de los cárteles mexicanos. Y en esta coyuntura electoral, pues es muy posible que Biden y Harris digan, ya ven, sí pudimos. Y ahorita se entregó el líder de una de las dos mayores organizaciones criminales de México. Si hubiera un arresto, una entrega del lado de cártel de Jalisco en algunas semanas, eso sería, digamos, muy útil para la candidata Harris de decir que ya le pegaron en la cúpula a las dos grandes organizaciones criminales de México con el esfuerzo de Estados Unidos. Y eso podría tener buenos efectos electorales para ellos, para el Partido Demócrata. Esto que nos mencionas nos ayuda a entender un poco el por qué en caso de confirmarse que fue una entrega, pues que sería una especie de gana-gana, por decirlo de alguna manera. El actual gobierno de los Estados Unidos sale sumamente beneficiado en este momento tan importante que están viviendo, por un lado, el presidente tan denostado en los últimos tiempos, Kamala, que necesita de una fortaleza de cimientos para enfrentar a Trump en la presidencia. Y pues para este narcotraficante, como bien lo mencionas, pues la oportunidad de oro de poder arreglar sus asuntos personales de salud y buscar algunos beneficios legales, ¿no? Así es, Oscar, justamente. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Hay una versión de que se entregó también un miembro de la familia de los Guzmán, pero todavía no ha sido confirmado, ¿no? Sí, hay incluso versiones encontradas en el sentido de si es el hijo del Chapo Guzmán o no lo es, porque en un principio se ha mencionado que se trata de Joaquín Guzmán López. Y aquí, tratándose o no del hijo del Chapo, si fuera un familiar del Chapo, ¿por qué la entrega conjunta y sería en el mismo sentido también algo para buscar beneficiar al actual gobierno de los Estados Unidos en materia electoral? Mira, yo creo, como ya te comenté, que ellos ya estaban por ser arrestados muy próximamente y quizás tomaron la iniciativa de entregarse para recibir un mejor trato de las autoridades estadounidenses y también librarse de un maltrato acá en México, ¿no? Donde quizás serían más rudos, hay mayores márgenes de incertidumbre de que te puedan atentar contra tu vida acá en México por la naturaleza de nuestro sistema judicial y policial, lamentablemente. Y yo creo que ellos prefirieron negociar algo con las autoridades estadounidenses viendo que ya estaban en alto riesgo de ser arrestados. Y como te digo, en el caso de Zambada, pues aprovechar para una atención médica y para despedirse de su hijo, que fue liberado hace poco, pero que no ha podido regresar a México porque sigue estando bajo libertad condicional. Eduardo, por último, yo quisiera que nos regalaras un poco acerca del perfil del mayo Zambada. ¿Qué es lo que se conoce de su biografía? Porque ha sido un personaje misterioso, más leyenda que confirmación acerca de los detalles de su vida. Pues mira, él fue el líder que con el Chapo Guzmán encumbró a Sinaloa o al cártel del Pacífico, como también se le conoce como la organización criminal más poderosa de México, hasta que fue, digamos, desplazada de esa posición por el cártel Jalisco por ahí de dos mil dieciséis. Entre dos mil catorce y dos mil dieciséis fue desplazada de liderazgo. Es la segunda organización más poderosa y violenta de México. Sin duda se trata de un hombre muy cerebral, con grandes capacidades de emprendimiento y de vivir en este submundo criminal que está lleno de peligros y de riesgos. Un hombre discreto, cerebral, muy estratégico. Nunca cayó en los errores del Chapo, que por errores muy, digamos, un tanto infantiles, que tenían que ver con su gusto por la aventura y por las mujeres, pues cometió varios errores que llevaron a su detención. En el caso de Zandada siempre llevó una vida muy discreta, muy en la penumbra, y eso lo salvó de ser arrestado. Correcto, pues sin duda se trata de un asunto muy importante. Ya hay una confirmación por parte del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con un comunicado muy breve que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el fiscal general Merrick Garland, confirman el arresto de los líderes del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García El Mayo y Joaquín Guzmán López. El Departamento de Justicia ha tomado en su custodia a dos allegados de manera adicional, líderes del cártel de Sinaloa. Uno de los más violentos y poderosos traficantes de droga, organizaciones traficantes de droga en el mundo. Ismael Zambada García El Mayo fue cofundador del cártel, junto con Joaquín Guzmán López, Joaquín Guzmán Loera, y su hijo es otro cofundador que ha sido arrestado hoy en El Paso, Texas. Está llegando esta confirmación y dice El Mayo y Guzmán se unen a una creciente lista de líderes y asociados a quienes el Departamento de Justicia está responsabilizando del tráfico de fentanilo, que es la amenaza de drogas más mortífera que nuestro país haya enfrentado. El Departamento de Justicia no descansará hasta que todos y cada uno de los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables del envainanamiento de nuestras comunidades rindan cuentas. No, bueno, pues esto claramente, Oscar, ya me parece a mí muy claro que fue una negociación con los autores estadounidenses que seguramente ya estaban al acecho y seguramente también esta persecución se intensificó en los últimos días para colgarle una medalla a la administración actual de Biden y a la propia vicepresidenta, próxima candidata presidencial de los demócratas. Y sin duda este arresto, como dicen ellos, aunque yo creo que más bien fue una entrega, pues será sin duda un arma política que van a utilizar, te decía, para enfrentar las críticas de Trump. Y no te extrañe, Oscar, que en los próximos días tengamos también una captura de alto perfil en el cártel de Jalisco Nueva Generación. Con eso cerrarían la pinza y podría la candidata Harris presumir que han sido eficaces y que estos arrestos están debilitando a las organizaciones criminales más poderosas de México. Pues sí, el rompecabezas va tomando forma. Queda tu testimonio y seguramente de confirmarse esto, pues nos estaría dando ya las señales de que no estás equivocado en tu apreciación y lo estaremos mencionando justamente de que lo dijiste aquí, de que esto parece tomar forma. Ya se está logrando entender un poco las razones de esta entrega de Ismael Elmayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Eduardo Guerrero, ha sido un placer enorme y muy interesante esta entrevista. Encantado de platicar contigo, como siempre, Oscar. Te mando un abrazo. Abrazo enorme de regreso es Eduardo Guerrero, consultor en Seguridad Pública, socio fundador de Lantia Consult.